Inminente aplicación del nuevo convenio colectivo del manipulado que se firmará el próximo 24 de septiembre. Por este motivo, Coexpal trabaja con sus empresas asociadas en explicar los cambios que se conlleva el nuevo marco de regulación laboral que afecta a unos 40.000 trabajadores en la agroindustria en Almería. Se prevé una subida salarial del 2% para 2021 y del 1% anual en los tres ejercicios siguientes. La jornada máxima semanal será de 48 horas hasta 2023 y de 46 en 2024. El nuevo convenio fijará también el abono y disfrute de vacaciones al final de la campaña. Este nuevo convenio que entra en vigor este mismo mes de septiembre tiene algunas diferencias con respecto al anterior convenio y hemos creado conveniente de hacer esta jornada para explicarle a todos los departamentos de recursos humanos cómo tienen que aplicarlo a partir de este mismo mes. Los efectos económicos entran en vigor el 1 de septiembre, pues había que adelantarle a nuestros asociados en qué va a consistir, cuáles son las novedades y cómo tienen que llevar a cabo la aplicación del mismo.